Watashi ga kita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia, en esta ocasión es el capítulo 389 y te recuerdo que esto suele ser un poco largo, unos 20-30 minutos, así que mejor escúchalo mientras alguna otra cosa. Y también te recuerdo que estamos usando la versión de Manga Plus, que es la aplicación página web de Shueisha, donde encuentras el manga oficial, con mejor calidad de dibujo y con traducción al español y no es piratería, es gratis pero apoyas a la industria, así que vamos a comenzar. El capítulo inicia con una portada, no es parte del episodio como tal, pero si está en esta publicación semanal digamos, y tenemos un dibujo muy bonito hecho por Horikoshi de Toga y Ochaquito, dándose en la madre, pero está muy bien dibujado, me gusta como se ve, Horikoshi dibuja muy bien y bueno, posiblemente nos está anunciando algo que vamos a ver en los siguientes capítulos, también es uno de los temas que falta cerrar, entonces si, yo veo unos capítulos dedicados a esto, no muchísimos, como lo de Davi que llaman muchísimos, pero bueno, que por cierto este capítulo también es de Davi, entonces vamos a hablar un poquito del tema, así que ahora sí, yendo a lo canon, yendo a lo que sí estamos viendo como tal en la historia, vamos a la primera página, donde hay un pequeño letrero que nos dice que la explosión se aproxima, la familia, o sea, Rey, Fuyumi y Natsuo están haciendo un muro de hielo, apuntando hacia Davi y Endeavor, que ya están un poco elevados en el aire, como en un pinche solecito, así una esfera que está irradiando muchísimo, que es toda la esfera grandota que se veía desde lejos, que bueno, está muy grande, muy caliente, ¿no? Desde el cuartel general, donde están llevando toda la logística de la guerra, empiezan a hacer un análisis, dicen que la velocidad en la que aumenta la temperatura del epicentro de esa gran esfera está descendiendo, o sea que sí, están haciendo un efecto el hielo de su familia, el hielo directo ahí, y que están recalculando para ver si con eso va a ser suficiente para que no explote, pero dicen que no, que la temperatura ya no está bajando, volvió a empezar a subir, entonces sí va a explotar, entonces no sirvió de nada el hielo de la familia de los Todoroki, básicamente nada más se arriesgaron a los wey, no va a ayudar, vemos como un bossy que está ahí cercano se empieza a quemar, los árboles empiezan a prenderse en fuego, a perder las hojas, a perder las llamas, las ramas, que diga por las llamas, barra rima, soy el mejor rapero del mundo, pero bueno, tenemos otra imagen de esos tres, la mamá y los hermanos echándole hielo, tratado de hacer algo, aunque no sirve de mucho, y una imagen que se ve desde atrás de Endeavor, vemos parte de su cuello, y vemos la cara de Davi, o más bien su cráneo, porque ya es un pinche esqueleto con pelo, no sé cómo ya se le quemó la piel, los huesos, los tendones, los cartílagos, pero el pelo no, pero bueno, ahí sigue un esqueleto con pelo, y dice, ah, así como gimiendo, pues es lo que dice, porque ya no tiene labios, no puede hablar mucho, pero está pensando algo, y dice, todos me están mirando, que sabemos que es algo que siempre ha tenido vínculo con los Todoroki, sobre todo con Endeavor, Shoto y Davi, ese tema de mirar a alguien, de observar, y tiene sentido, porque en realidad somos una sociedad muy oculocentrista, en el sentido de que damos mucho valor a lo que se percibe a través de lo visual, me explico, y de hecho muchas veces se resume en la percepción únicamente a lo visual, cuando no es así, pero bueno, también es cierto que de cierta forma existimos o dependemos de cuando otro nos mira para poder configurarnos, me entiendes, si no, no, no tiene sentido esa existencia, estamos a partir de la vista de otros, de la visión ajena, y tiene un poquito que ver con eso lo que está diciendo Davi, que mucho tiempo fue ignorado, fue apartado, se dio por muerto incluso, pero aquí está, él lo está mirando su familia, o sea, él no desapareció para su familia, sino que antes, aunque él seguía vivo, no estaba, hasta ahora que lo están mirando, que están todos ahí, pues ya existe, y obviamente también es relación al tema de Endeavor, que es su frase que ocupa mucho en su tema del heroísmo, de decirle a la gente que lo mire, que observen lo que va a hacer, pues bueno, se relaciona un poquito, luego tenemos la cara de Endeavor, muy madreada, muy quemada, que no sé cómo van a hacer esto en anime, o sea, en manga se entiende que las rayitas además son quemaduras, no entiendo cómo lo van a poner en anime, pero bueno, Endeavor ya está, está muy quemadito, pobrecito mi señor Endeavor, pero bueno, se pregunta a sí mismo si es lo que tenía que hacer, y dice si hubiera sabido que tenía que ser algo tan fácil, puntos suspensivos, ahorita vemos de qué habla, ve una imagen, es como su imaginación también, de Touya, justo como cuando todo a la pelea antes de estar todo quemado, todavía con cara, pero tiene ahí cierta ruptura, como una grieta, que coincide con la que tiene el Touya cráneo, que sí está ahí presente, digamos que él como que está viendo otra visión de lo que fue Touya, también ya está en modo alucin, igual que Touya estaba alucinando a que estaba ahí feliz con su familia, tenemos como nos alejamos, realmente es como un cambio de perspectiva, pero de fondo seguimos viendo este tema de la explosión entre una ola de Twice, que están matando a algunos héroes, están peleando también otros héroes con ellos, Pusikats y demás, vemos que Tiger anuncia que se tienen que retirar, porque los va a alcanzar el fuego, así que tienen que retroceder por la ola de calor, y vemos también ahí que Chaquito está peleando contra Toga, Toga transformada en Twice, pero están frente a frente, siguen dando golpes, y es todo lo que vemos, no va a haber más en este capítulo, pero posiblemente en futuro sí. Nos regresamos a ver a la cara de Touya, su cráneo todo quemado, sacando fuego por los ojos, ojos, no sé hablar, y termina Endeavor su frase, de haber sabido que tenía que ser algo tan fácil, lo habría hecho mucho antes. ¿A qué se refiere con algo tan fácil? ¿A quemarse, a irse así derechito contra el pinche Davi y valer madre sin morirse, todo carbonizado, arriesgando la vida de un chingo de su familia? No, probablemente Endeavor ya tampoco está como tan consciente, digamos, de tanto fuego que está sacando, tanto esfuerzo ya también está como oído, porque vimos que también está alucinando sobre la cara de Touya y demás, así que es posible que esté hablando de lo que algunos quieren, otros no quieren, yo concuerdo en que puede haber redención más allá de la muerte, pero también creo que Endeavor ya está, le falta a él nada más como la comprensión, él ya no necesita esa redención, ¿sabes? Él ya la tuvo, pero bueno, es como tema de opinión personal, el chiste es que dice que si supiera que iba a ser algo tan fácil, lo hubiera hecho mucho antes, posiblemente esté refiriendo a eso, a hacer ese esfuerzo de tener a Touya de golpe, pero pues también a morirse, ¿no? Como que ya lo está viendo como la salida, la que va a tener, entonces es una posibilidad, no estoy afirmando que eso sea, pero pues posiblemente sí, ¿no? Entonces vemos cómo están evacuando en los robots, los héroes y demás, todos están echando a correr, vemos a Tetsu Tetsu jalando a Kendo ya para echarse a correr y pues porque si no se van a morir, no pueden hacer otra cosa, ni modo, aunque Tetsu Tetsu aguanta la temperatura, pero pues Kendo no, entonces que se vayan, vemos como la maestra de los niños que estuvieron en el examen de licencia le está diciendo que se tranquilicen, que todo va a estar bien entre los civiles que se hicieron bolita y muchos robots están haciendo una barrera con sus cuerpos para proteger a los civiles, quién sabe si ayude mucho, pero bueno, cada recurso sirve, ¿no? Y vemos como ellos están viendo la transmisión a partir de una tableta y esos mismos niños que estaban en el examen pues dicen que sí, aquí también va a haber otro diálogo de ellos, pero cambiamos de escena, el helicóptero donde iba la reportera que le gritó a Endeavor después de la primera guerra, también está viendo la esfera de fuego, está como tratando de alejarse del rango y tiene ella un recuerdo justamente de Endeavor en esa conferencia de prensa diciéndole que lo mire, que no se va a poder ir a sentar a llorar por todas las pérdidas porque es un héroe y lo que tiene que hacer es seguir trabajando, no lamentarse por lo que ya pasó, no quiere decir que no le dé importancia, sino que no puede dejar que lo frene. Esa conferencia fue muy buena, fue un comportamiento directo de esa reportera con Engie y ella lo está recordando en ese momento porque sabe que ese es el héroe que está ahí dándolo todo en este momento. Vemos un campo de refugiados donde están muchos civiles, entre ellos el Kisame, el wey tiburón, con su amigo de pelo rosa, que son los que a otra reportera en la pelea contra el Nomu de Altagama le gritaron que no diera por muerto a Endeavor porque él seguía ahí luchando y que se hizo muy famoso dentro del mundo de My Hero Academia y sacaron playeras y tazas y demás, digamos se viralizó el clip de ese niño apoyando a Endeavor pues está ahí mismo rezando, pero recordemos también que cuando David dio su discurso ese niño también lo vio, vimos como su reacción de impacto sobre el hijo de Endeavor que era un villano y demás, pero aquí pues vemos que sigue apoyando a Endeavor entonces posiblemente logró perdonarlo, ¿me explico? Como la mayoría de la gente, la neta es que ya lo habíamos mencionado, pinche David o sea si estás muy poderoso ahorita y peligroso por tu fuego pero todo tu plan de que la gente no quisiera a Endeavor se te fue a la caca porque a nadie le importó tu historia, perdóname David al fandom sí, pero dentro de tu obra a nadie le importa quién eres David todos te quieren muerto y ya, qué triste pero bueno, pasamos a una página doble donde vemos más gente haciendo súplicas pero vemos una columna de vapor cruzando el cielo a baja altura la verdad es que no muchísima, pero una velocidad muy grande entre ruinas volvemos con uno de los niños de estos del examen provisional y a fin de cuentas nosotros todavía tenemos al 5 penes que recuerden que así le decían a Shoto estos niños porque sí, unos niños le hacían bullying a Shoto cuando él es como 10 años mayor pero bueno, le decían el 5 penes y ellos están confiando en que todavía su héroe 5 penes con el que estuvieron en el examen los va a ayudar y vemos que ahí va avanzando rapidísimo a una velocidad increíble Ida cargando a Shoto en su espalda Ida sí tiene una velocidad muy muy alta, eso no es sorpresa para nadie pero llega un momento que no sé para qué está podría no existir y todo sería mejor ¿para qué pusieron esa chingadera? quien ya leyó el capítulo lo va a saber quien no va a tener que ir a verlo por la curiosidad pero haz de cuenta que ya sabíamos que Ida iba cargando a Shoto iba en lo más rápido posible usando el impulso de ambos ok, tiene sentido que Shoto quiera refrescarlos con su hielo ok, está siendo una figura más aerodinámica que no podía ser un pinche cono con hielo pero hizo un avión de hielo obviamente no tiene el mecanismo de gasolina y no turbina o sea, no es un avión que vaya volando es como un avioncito de papel únicamente por su forma está apoyando a la velocidad del vuelo es decir, por la punta en cono que va rompiendo el aire y con las alas, que como funcionan aviones que iguala la presión con la parte de abajo de las alas y eso hace que cargue lo demás esa presión pero no puedes poner alas así y ya, tienen un cálculo especial para ver qué área deben de tener qué grosor, dependiendo del peso de la estructura y demás no mames, ¿desde cuándo Shoto se hizo pinche ingeniero en pinche aeronáutica o estas madres para calcular cómo hacer un avión de hielo? o sea, no puede ser cualquier figurita y esperar que así funcione pero bueno, en todo caso, si no va a ser tan preciso porque no un cono o sea, ¿por qué hizo un jet? ¿desde cuándo Shoto puede moldear así su hielo? si a lo mucho que hacía era rampitas y picos y paredes así ya, ahí se va todas chuecas ¿desde cuándo puede ser un pinche avión? no estoy diciendo que no tenga sentido que moldee porque de hecho Endeavor puede moldear el fuego aunque es un recurso que usa poco puede moldearlo también vimos que Davi puede y Shoto, bueno, controla hielo y fuego podría entender que moldeara hielo por esa línea de unión de Quirix y demás pero me lo hubieran enseñado un poquito antes me hubieran puesto a Shoto haciendo otra cosa no más pinches rampas y paredes porque ahora hace un avión tan pinche preciso está medio raro, está medio sacado de la nada y de hecho el efecto en la historia sería el mismo si únicamente hubiera hecho un pinche cono para romper el aire como cuando hicieron para alcanzar a Deku que Ida le dio la mano algo así, va, te la compro porque entiendo el objetivo es importante ganar más velocidad y es importante refrescar tanto a Ida que se le calientan los motores como al propio Shoto sí, pero se me hace extraño que sea un avión o sea, tampoco es que afecte mucho la historia y mala obra porque sale un avión no, pero sí admitamos que está un poco raro un poquito fuera de lugar Shoto haciendo un avión de hielo pero bueno, ignorando eso vemos la mirada de Shoto muy decidida y vemos que está sacando vapor del cuerpo y la última viñeta es la que pues, en la que nos muestran a Shoto lo que está haciendo su ropa se está rompiendo por el calor están llegando muy, muy enfrente se le rompió incluso la máscara del traje de Ida que le prestó para que se cubriera pero bueno, ya están valiendo madres hay un anuncio que dice que lleguen a tiempo y vemos el pecho de Shoto que está preparando este ataque que ya usó contra Davi en este arco de hecho, donde pensamos que ya lo había detenido pero después Davi le copió este ataque y empezó a hacer esa explosión que es la que tiene en este momento este, con ese ataque vimos que Shoto alcanza una gran escala enfría mucho tanto que pudo apagar a Davi pudo apagar el concreto derretido que había en el suelo de la plaza y congeló varias cuadras muchos edificios, muchos árboles o sea, tiene un alcance muy grande y es una temperatura muy, muy baja que aparte se alcanza en muy poco tiempo o sea, es un choqueténico muy grande posiblemente este ataque de Shoto sí tenga la capacidad para frenar ese ataque de misma magnitud de Davi tal vez este no al 100% pero sí que lo va a reducir muchísimo por lo menos, ¿no? si no es que sí lo logra detener por completo entonces posiblemente es lo que va a pasar yo no dudo de ver a Shoto con Ida llegando ahí y apagando a Davi y quién sabe si Endeavor se muera o no lo sé pero sí, yo sí creo que Shoto lo va a lograr este a lo mejor hasta salva su papá y ya al final quedan felices juntos que es algo que a mí me parecería mejor creo que la muerte para Endeavor ya no es como decía él ya tiene su redención además de que es una forma ya muy usada no la veo necesaria tal cual el que sí creo que es necesario que muera sí o sí es Davi no me gustaría que se salvara y creo que a nadie y ya acabando el capítulo ya opinando creo que todos estamos de acuerdo en que este capítulo tampoco aporta mucho sí, o sea, ya sabíamos que Shoto iba ya sabíamos que tenía ese ataque nos lo volvieron a mostrar pues bueno nos confirmaron algo que ya sabíamos que estaba pasando Davi está a punto de explotar te están evacuando ya sabíamos los niños están ahí esperando confiando en Shoto ya sabíamos la familia también quiere estar ahí apoyando a Endeavor ya sabíamos Endeavor ya se siente muy culpable ya sabíamos los demás están peleando contra los Twice ya sabíamos todo que está frente a Ochaquito ya sabíamos este capítulo no nos dio nada nuevo nos dio puras cosas que ya sabíamos que estaban nada más desde otra perspectiva un poquito de sentimentalismo un poquito de opiniones de personajes pero no aporta nada y avanzamos menos que la anterior avanzamos dos segundos en trama avanzamos que Tiger dijera vámonos y al mismo tiempo Tetsu Tetsu y al mismo tiempo la reportera viendo y ya en el mismo tiempo otros personajes rezando pero avanzamos dos, tres segundos en la historia este capítulo no aporta prácticamente nada más que buenos dibujos y bueno seguirnos mostrando la situación de este Davi que ya se alargó demasiado y en el fandom dicen mucho o sea están de acuerdo creo que el 99% de que esto ya está alargado de que esto se puede hacer en la mitad de los capítulos que nos están mostrando a Davi y si se hace cansado si se hace tedioso y si nos deja esperando otra semana para tener nuevo contenido que no gusta pero hay un patrón que me comentaron y que si ya muchas veces había mencionado yo no lo creo tanto bueno hasta hace poco no lo creía tanto ahorita sí pasa que el capítulo 90 no pasó nada bueno sí pasó pero no relacionado a eso está descartado pero en el capítulo 190 fue cuando Davi se presentó enfrente de Endeavor después de que él venciera al Nomu de Altagama fue como este roce entre padre e hijo antes de que subiéramos el tema de Toya y demás fue en el capítulo 190 100 capítulos después exactamente en el 290 fue en la guerra anterior cuando Davi se despinta el pelo y demuestra ante el mundo que los héroes están mal que es hijo de Endeavor que su nombre es Toya y demás eso fue en el capítulo 290 este es el capítulo 289 muchos creen que por eso se está esperando Hurikoshi para acabar este tema de Davi en el 390 para irse 100 100 y 100 190 290 390 hasta hace un par de meses yo no creía esto pensaba que era nada más coincidencia de dos ocasiones 190 y 290 pero viendo como lo está alargando y que estamos a un capítulo y que ya en cualquier momento esto en tres páginas lo puede cerrar pues si lo veo así que si creo que el próximo capítulo vamos a tener este tema de Davi y va a cerrar y ya vamos a pasar hacia otras cosas pero si creo que se pudo haber reducido otros 5 capítulos y entiendo que lo quiera acabar ahí ok se vale pero entonces no me hubiera hecho tantos capítulos de Davi me podías poner en lugar de los últimos 10 los últimos 5 y los otros 5 usarlo en otra cosa y de todas formas acabarlo en el 190 bueno en el 390 en este caso pero bueno falta ver pronto salen las filtraciones y nos vemos la otra semana con el capítulo así que ahí va a estar no hay tanto problema y de nuevo este capítulo por más que tenga buen dibujo y por más que aumente la tensión no creo que aporte nada la verdad pero si entiendo que este capítulo no es relleno como tal pero es para llegar a eso para llegar a los 390 capítulos y viendo esto ustedes creen que en 10 capítulos ya vayan a cerrar todo lo demás todo el tema de Chaco todo el tema de Deku todo el tema de Kachan todo el tema de del estacionamiento donde está Oyama con los de estos villanos Gasly y Kunaida creen que va a cerrar todo lo que falta por concluir en esta obra para ya dejarle menos de 400 capítulos son 400 cerrados yo no lo creo seguramente va a tener más de 400 capítulos este manga es algo que yo había dicho hace mucho muchos me decían que no iba a llegar a tanto pero bueno pues ahorita ya lo veo muy claro que si va a pasar de los 400 episodios y eso es todo prácticamente pero bueno ya sabes que puedes comentar dejar tu opinión que me gusta mucho leerlas y también a los demás creo que está chido la convivencia y puedes saludar o pedir un saludo y si es de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya Rebeca González Natalia Patiño y Canchola un saludo para ustedes 3 porque no 5 bueno porque solo 3 pidieron saludo hubo muchos comentarios pero no pedían saludo así que solo pongo a los que si lo piden un saludo para ustedes 5 y los quiero mucho cuídense bye y